Quiero que se queden quietas porque quiero saber hasta donde podemos ir un poquito más hacia atrás Es totalmente normal que esta sea una zona Húmeda pero creo que no estamos 100% preparadas porque venimos en short y pues hace un poquito de frío Mis amigas senderistas En nuestro camino al mirador de Cerro Lagaita nos detuvimos en uno de los senderos que tiene Altos del María Su nombre, Sendero de la Biodiversidad Transcontinental Este sendero tiene unos 2.5 kilómetros de recorrido y cuenta con un hermoso lago ¡Suscríbete! 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 Miren esta vista Cuenta la historia que en este chorro, El Encanto Había una princesa de nombre Yaira que se escondió aquí Huyendo de las tropas españolas Según la historia, ella se escondía para poder estar con su amado príncipe Este hermoso chorro fue testigo del matrimonio entre el príncipe de Alcántara y la princesa Yaira ¡Suscríbete al canal! Agárrense duro Estamos felices porque llegamos Estas mujeres casi les da algo porque son tan flojas Son bastantes escalones para subir hacia el Cerro La Gaita Tenemos que contarlos ahora que bajamos a ver cuáles En verdad esto es un mirador, estamos en Cerro La Gaita pero es un mirador No ha sido un buen día porque la neblina ha estado muy fuerte No se aprecia mucho pero ha estado viviendo bastante Pero igual la sensación aquí es súper rica, está bastante fresco Y vale la pena también, ahorita se está como despejando allá atrás Así que estamos cruzando dedos para que salga el sol Hay dos maneras de llegar, se puede llegar por el Valle de Antón Que todavía no hemos recorrido esa ruta Y se puede entrar también por Sorá Que es en Bejuco y también Altos del María Sin embargo, el mirador del Cerro La Gaita está en un lugar privado No muchas personas pueden tener acceso Y hay que pedir ciertos permisos para poder llegar a este lugar Ok, deben estar conscientes de que deben traer unas buenas zapatillas Mucha agua para hidratarse, para no deshidratarse Y lo bueno es que el camino está bien pavimentado Hay orillas, todo está bien señalizado Así que no deben perderse Aquí estoy yo hidratándome con esta brisa riquísima Una cosita, tengan mucho cuidado cuando vienen subiendo Porque las tablas algunas tienen como el espacio un poco ancho Y pues se pueden lastimar o les cae ahí el pez y se pueden golpear Así que es lo único que les puedo decir Pero todo lo demás está muy bonito Antes de retirarnos del área, sí le queremos agradecer a Carlos Betancourt El mejor guía turístico de Panamá internacionalmente Porque fue quien nos ayudó a hacer la gestión para poder llegar aquí Y al mirador de cerro La Gaita Recuerde que esto está ubicado en un área privada Así que no se puede entrar tan fácilmente Hay que hacer algunas gestiones de permisos y cuestiones Para poder disfrutar de esta belleza de la naturaleza ¡Adiós! ¿Y cómo la pasaste Katy? Muy bien, solo que la neblina no nos favoreció mucho hoy, pero estoy segura que volveremos, ¿sí o no, amiga? Esta es la vista que tenemos Yo Ay, no, esa no